Todas las operaciones industriales tienen un impacto en las comunidades en las que operan. La consolidación de una estrategia de relaciones con la comunidad en ARCOR nos permite trabajar sobre esos impactos de manera estratégica, orgánica y eficiente. Por eso, creamos comités de relaciones con la comunidad que son los responsables de implementar localmente la estrategia de relacionamiento comunitario. Construir vínculos con las comunidades con las que operamos es un elemento esencial para un desempeño industrial exitoso. Necesitamos contar con una licencia social para operar y ésta se apoya en la capacidad de cumplir con las expectativas de cada una de las comunidades locales. Implementamos planes de acción de desarrollo local integrados a la estrategia del negocio en el 100% del territorio con presencia industrial en Argentina, Chile y México para promover la creación de valor económico, social y ambiental. Una de estas iniciativas es nuestro programa de donación de alimentos que nos permite contribuir con instituciones que trabajan con los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social. El compromiso y el trabajo en equipo resultan fundamentales para que los productos que donamos lleguen en tiempo y forma a las personas que los necesitan. La alianza estratégica con los bancos de alimentos nos permite garantizar la trazabilidad de los productos y su adecuada manipulación hasta su llegada a las instituciones beneficiarias.